Bueno, aquí te voy a compartir una manera de cómo saber dónde está una persona a través del mapa donde te pones pones a las direcciones para ver este a dónde vas por ejemplo no sea un hotel a un banco o lo que sea en el mapa de de gps y aquí voy a enseñar cómo yo ya tengo descargada la aplicación pero si no tienes descargada puedes irte a play store y aquí le pones maps o map a ver es map maps es esta maps ya la tengo yo que descargada entonces le doy clic voy a abrirla y de aquí ya necesitamos que sea una persona que tenga un correo que esté conectado al pues no sé gmail que tenga correo y que tenga conectado lo tenga conectado con el teléfono entonces tienen que verificar se van aquí a donde dice esta este google maps y se van aquí donde dice location sharing y aquí nos está diciendo vamos a compartir vamos a compartir vamos a compartir vamos a hacer el gestar aquí vamos a poder poner este por la persona que quieras verdad en este caso yo quiero poner a mi esposo pero es el número de número de teléfono y me aquí me pone pues que no se puede porque no tiene google canto tiene que tener una cuenta de google entonces yo aquí voy a dar por ejemplo a este vamos a ponerle share que eso aquí ya está arriba y se guay quiere compartir este a estas personas a esta persona le va a llegar este mensaje donde dice que quiere compartir este la locas la dirección contigo entonces pues porque yo tengo ese correo para ver cómo este cómo llega y pues entonces te vas aquí y aquí dice no sharing location so si tú quieres mandarle una solicitud a una persona tú le vas a poner aquí request so pinchas aquí y dice your email will be shared with this person to help whatever so aquí te dice que que lo vas a compartir entonces le pones request ok so so aquí dice esta persona puede ver este tu locación ok so y no quieres que esta persona esté viendo más tu pues donde estás lo que tú vas a hacer es solo pasar este botón a este lado así y entonces ya dice aquí que ya ya no estás compartiendo lo que entonces 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 así ahora si quieres agregar aquí o algo otra persona ya sea no sé tus niños tu esposo o cualquier persona solo le das aquí ya puedes ver agregar a cualquier persona aquí también lo puedes poner hasta por una hora o lo puedes poner por hasta hasta que tú lo quieras quitar aquí está ok until you turn days off so hasta que tú lo quieras quitar pero si lo pongo yo de una hora pues solo una hora va a aparecer disponible ah entonces ah así así se hace este 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 así es como se hace esto voy a tratar de poner a ver si se puede poner directamente la la dirección correcto es la dirección en vez de decir location so ok ah ok así es como te aparece o te va a aparecer entonces tú le das en continúo continuar y aquí tú escoges si quieres ponerle por una hora o hasta que tú lo ah ah canceles mmm así que tú le pones aquí cuánto o te le puedes poner también cuantas horas 4 o 5 horas o lo que quieras ponerle verdad o menos lo que puedes ponerle y aquí hasta que lo puedes turn 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 this off so vamos a ponerle aquí en share y ok así aparece entonces entonces y tú le te vas a location sharing aquí vamos a ver la persona esta y aquí te va a decir que y esta persona está viendo dónde estás tú puede ver dónde estás y ahorita voy a mostrarles cómo cómo se ve una persona cuando cuando ya te ha aceptado también coméntame en los comentarios abajo que te cómo te pareció este video si te gustó o no te gustó pues tú comentar lo que pues tú veas y aquí voy a mostrarles cómo ya esta persona estoy compartiendo esta persona está compartiendo su dirección donde ahorita mismo está y vamos a ver y aquí me está diciendo dónde está dónde está la dirección y todo y aquí podemos ver y aquí si te damos estos puntitos nos va a aparecer vamos a ver ah pues algunas opciones y aquí le damos en refresh para ver bien dónde exactamente está y aquí nos está diciendo también el porcentaje de pila que tiene su celular y las millas o tal que tan lejos está verdad y aquí nos da la dirección ahora si queremos irnos directamente a donde de donde yo estoy a donde está pues entonces le damos en dirección direcciones voy a obtener la dirección y aquí pues vamos como quien dice el gps no vamos el ponemos aquí pues ustedes ya saben cómo usar el gps entonces ya de aquí pues una manera más fácil de pues de poner la dirección y ver dónde está esta persona y ya no me lo pones y ya entonces pues así es como funciona este location sharing y pues nada espero les haya gustado el vídeo y pues ya saben ustedes pueden ponerlo para ya sea su hijo su novia su novio su esposo su esposa o como ustedes quieran pero también igual tienen que tener cuidado si ustedes quieren ponerlo como para tratando de ver a ver exactamente dónde está y todo eso verdad como sneaky o escondidas y pues tienen que tener cuidado porque manda la la manda mensajes y pues esta persona se daría cuenta no de que estás compartiendo la la locación la dirección pero como ustedes vean así que pues nada es esto es todo lo que les quería mostrar si les gustó el vídeo pues denle like también si quieren compartirlo pues adelante y también si quieren suscribirse pues suscribirse a mi canal para más vídeos como estos como este que más que nada estoy mostrándoles y bueno nada eso es todo hasta la próxima y 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